la diferencia entre el tracking y el no tracking la diferencia por ejemplo en lo que es en este simulador que es un poquito más amistoso el hecho de mover la pista por ejemplo ahí no estoy con el tracking no lo voy a desactivar porque durante lo desactivé y no se recuperó pero mira yo voy a hacer con el mouse ahora voy a dejar mi cabeza fija y fíjate ahí estoy con el mouse es un poquito más amigable que el otro simulador podemos hacer zoom, todo igual y ahí estoy ya con el tracking como pueden ver la diferencia es en cuanto a comodidad, bueno siempre iba a preferir el tracking pero en este simulador un poquito inestable desconozco por qué bueno aparte que este simulador igual tiene harto bug así es que igual no está hecho para tracking me parece de hecho no sé si hay otro streamer que ocupe el tracking me imagino que sí pero al menos yo no lo he visto no mucho, no mucho sin tracking igual puede volar bien este, no tiene ningún problema ya que es un vuelo más tranquilo ya no está preocupado más de lo que es la navegación y en el otro simulador está más preocupado de las vistas que son por las amenazas que está mirando cada rato si vienen misiles los vuelos de formación y todo eso está un poquito más relajado no sé si se aclaró la duda voy a abrir mi discord ahí para aquellos que quieran conversar ahí voy a dejar el canal abierto ahí estamos iniciando discord para aquellos que quieran integrarse al canal ahí está mi discord canal de flight simulator ahí está está abierto y estamos compartiendo la pantalla igual para que puedan no tengan un retraso y tal perfecto bueno como les estaba comentando hace un rato atrás a ver vamos a ver cómo va la velocidad ahí vamos a jalar un poquitito ¿con quién estamos ahí? Carlito hola hola ¿cómo estás Gasto Cayo? bien gracias ahí Carlito rechispiel seguidor del canal desde México siempre se me olvida tu ciudad Carlito tu ciudad ahí está ¿de qué parte estás tú? de México ahí va apenas ahí está ahí está incorporando ahí seguimos voy a llevar unos 300 nudos vamos aumentando de a poco y ahora sí vamos a colocarlo aquí el autopilot autopilot y lo que es el activador de rumbo dirigido perfecto voy a bastarle rumbo 187 eso es lo que estábamos viendo delante el modo de activar de velocidad automática y la asignación de velocidad aerodinámica ahí vamos a subir un poco le voy a buscar asignado en 309 me pasó un poco disminuir vamos a bajar en 300 si ponemos acá va bajando no 7 es muy rápido un par de clics se pasa se pasa de una 3 le voy a buscar se le quita el puesto está estoy explicando el primero es de a uno y hago muchas veces pasa baja muy rápido y vamos a tratar de fijarlo en 300 300 potencia y lo que es la altura vamos a ver acá altura que listo rock and roll con el tracking lo que sí es buscar las vistas no te veo no está ahí el otro lado ahí está perfecto ¿ya me ves? ¿dónde estás? en el aire pero de ¿en qué parte está? ¿en Chile? no pero en sector ¿dónde te colocaste? ¿dónde? mira te doy un y caos para que partas cerca ¿cómo? mira andate al menú principal y coloca el siguiente y caos esto lo voy a escribir ahí en los comentarios para que lo puedas copiar dice aeropuerto internacional Daytona Beach no, no tienes que irte a otro a otro cierra Charlie Golf Echo andate a ese a ese caos si puede ahí te lo escribes ok yo estoy próximo a llegar ahí estoy a unos dos minutos ahí voy a bajar velocidad ok SGE ¿s dónde lo escribo? en menú principal como ves cuando tú eliges el los aeropuertos si ahí ok ahora está funcionando recién el 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 ligado de rumba ahí lo estoy moviendo lo quiero dejar alineado justo con el que me está desplomando ahí está ahí lo dejamos perfecto no sé por qué sigue sigue virando para allá ya morí hasta se escuchó la persona que gritó ¿tú tienes ese programa? está muy chido ¿cuál? el está muy bueno ¿qué es lo que te hace? te sale como 19 dólares ah mira a ver ya te vi me está desplomando esto con un poco la potencia ya me desapareciste estoy próximo al a ese aeropuerto ah ese realistic yo sé ¿qué es lo que te hace ese programa? el FS realistic ¿qué es lo que te hace ese programa? lo había escuchado sí pero no me recuerdo qué funciones tiene ya lo tengo supuestamente debería estar aliñado estamos a 206 millas de nuestro destino esto es un derrumbo está bien me da la invitación está bien está bien hasta ahí está todo bien ahí tenemos este display igual ahí que nos muestra datos algunos están clickeables otros no a ver algunos datos en realidad ajá vamos a mostrar la página de navegación ahí tenemos el menú los waitings ¿qué parte de Chile es lo esto? ¿qué tipo de aeropuerto vas? yo voy a lograr hacia Los Ángeles Los Ángeles Chile el indicado que te envié Sierra Charlie Golf Echo ahí estoy próximo al vaya dice ángel dice añade profile a los aviones reales como sonido efecto de vuelo y esto ah mira este al menos no necesita tanto está bastante bien los datos que vemos aquí si 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 me ha mostrado acá estaba hablando de los waitings ahí te muestra algunos datos plan de vuelo los waitings en este caso salimos nosotros de de Los Ángeles con destino a Osorno ¿no? y algunos datos de distancia pero eso no están activados acá no no están activados perfecto a ver María Dolores se llama el aeropuerto ya voy a voy a orbitar voy a orbitar ahí para ver si te encuentro nos vamos juntos por acá estoy en el servidor este de Estados Unidos por si acaso si o este de Estados Unidos este este ah perdón tienes que meterte al este de Estados Unidos si no no te voy a ver mira ¿y cómo se lo cambia? el mira te vas no 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 mira voy a postar esto mira voy a escape 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 y te vas a acabar donde está tu cálcin ¿cierto? ya 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 y ahí cambias el servidor al este de Estados Unidos mira ahí estamos retomando perfecto voy a seguir orbitando ya voy a seguir orbitando hay que estar con el autopilot por eso que no está no está podiendo ir ahí está el bloqueo se activado ahí está en el modo manual listo perfecto ya ahí tengo el aeropuerto al frente vamos a hacer alguna mañana de espera ahí te veo ahí te veo ahí te veo en cabeza de la pista ahí te veo en cabeza de la pista y un Raiden si ahí está si ahí despega por esa pista y retomamos rumbo 1-0 uy uy vamos a levantar el morro va a pasar ah ya te vi ya te vi si si voy a orbitar ahí voy a seguir orbitando vamos por acá vista trasera ahí perfecto muy bien Carlito ahí sales y por derecha por derecha ahí perfecto incorpórate por derecha vamos a los 5.000 pies 300 nudos perfecto ya de menos esto ya de los vuelos de formación en el play aunque lo domino mucho ahí te veo ahí te veo perfecto ahí va ahí está Carlito pues aprendí del master y de cruder si si ahí estamos hace ratito que no estábamos en en este simulador ahora se pudo ahora se pudo estabas libre hoy día cierto estabas libre hoy día no no trabajaste o si te tocó trabajar hoy día ah no 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 hoy no trabajé ah genial genial igual es tarde ya pues la una una cincuenta ya lo que le iba a mostrar yo bueno una vez que Carlito nos nos alcance ahí ya lo llevamos nivelado y todo es un un bot de nubes ya que se llama el epic club epic cloud el cual bueno dejar ahí en los comentarios y también está en la página de de fly sim ahí lo voy a dejar el nombre ahí está en el cual bueno no tiene ni una ciencia ustedes lo descargan se le va a crear un un zip y ese zip lo toman y lo arrastran a la carpeta community cuál es la gracia de este mod que nos permite tener un una meteorología más 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 real en cuanto a las a las nubes ahí tenemos por ejemplo varios Floyd epic que son los diferentes tipos de nubes que van esos son los que están por default ahí como ven en pantalla y los que te cargan nuevos se llaman Floyd epic cloud entonces acá vamos a colocar el primero quizás se va a a a bajar un poco los FPS aunque va a bajar toda esa textura ahí se va a colocar el primero bueno listo le vamos a buscar ahí miren esas 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 nubes bastante bastante reales vamos a buscar una vista exterior ahí miren esas esas nubes bastante bastante reales miren voy a 312 nubes calitas ok 312 nubes si 312 nubes miren vamos a dejar ahí vamos a activar nuestro oh aquí por acá atrás nuestro autopilot perfecto ese no está no está bajando el se nos bajó la altitud de una ahí ¿por qué bajaste? no sé el autopilot está como raro a ver no me vas a activar uy está bajando está bajando voy a subir para abajo un tortazo ahí ahí sí ahí sí vamos a ir manual mejor para seguir mostrando lo que es el voy a subir a a 5.000 pies ahí voy a seguir a subir a 5.000 pies bueno es el el primer epiclock que epiclock perdón como vimos en pantalla ahí ahí vamos a vamos a mostrar el siguiente mientras ese es el primero vamos a cambiar el segundo otro tipo de nubes bueno ahí un poquito más más cubierto como se puede apreciar mucho más cubierto aquí delante de hecho vamos a ir a la vista interior ahí está ahí no sé hay un poquito de lluvia incluso ahí vamos a activar creo que estaba por acá el el tubo pitot lo vamos lo vamos a encender bien ya te viste perfecto ahí vamos a vamos a nivelar ese es el tercer vamos a poner la pista exterior justo vamos pasando por todas las nubes ahí así así está bastante cubierta ahí seguimos avanzando con otro tipo de nubes ahí con el tercero ¿ese es con el clima real? no no son los tipos de nubes que uno puede cargar adicional mira ese es otro tipo de de nube más a más alta a más alta altura ahí pero son son súper realistas ya esto más que nada cuando uno no quiere volar con con la climatología real uno le puede colocar ahí las nubes que uno quiera ya vamos a la a la cuarta una de esas nubes este tipo ahí ya con algunas precipitaciones igual nubes altas pero con con precipitaciones se me pone los clases para abajo ya está a nivelarlo ahí vamos al al siguiente al 5 ahí está otro tipo de otro tipo de nube perfecto otro tipo de nube miren estamos en el muy real muy real como se puede apreciar ahí muy real ese es como no le he podido bajar voy a mirar un poquito por derecha un poquito fuera de rumbo ahí muy suave voy si ahí se ve muy bien mira ahí bueno ahí estaba pasando por un banco de nubes más o menos grande ahí vamos a mantener con ese con ese curso miren que se se ve genial miren si se ve genial se ve brutal brutal miren y el último el último el último el cloud 6 a ver que nos dice un poquito más más dispersas ahí así ya vi las nubes exacto y lo bueno lo bueno de este por ejemplo ya se colocamos ahí ¿cierto? déjame vamos a alinear un poquito el curso para que nos vayamos acercando ahí claro sí y lo bueno es que uno puede ir jugando por ejemplo vamos a dejar esas nubes un poco ahí vamos a ver acá y por ejemplo si yo coloco los horarios de atardecer se ve espectacular miren ahí por ejemplo por ahí mira mira cómo se ve increíble porque dice que se ve raro ah bueno es que estaba acostumbrado al otro tiene esos tanques igual abajo pero mira ahí el efecto del poco quemador sí se ve chido ahí ven entonces por ejemplo aquí vamos a a cambiar algunas algunas vistas algunas vistas ahí las puntas de alas sí las puntas de alas están como raras fíjate bien mira ahí como diferente ahí estoy haciendo una vuelta al F-16 eso es la librería de Chile sí esos tanques que están ahí según se los puede sacar de hecho mira vamos a tratar de sacar los tanques exteriores ahí ven con qué avión va adelante de ti ah porque yo tengo otra librería por eso que te veo con con otro ahí te veo sí ahí te veo pero yo en el último F-16 yo te vi como avión sí es lo que pasa que tengo una skin diferente cuando tú no tienes esta skin no se te va no se te va a ver igual ah parece así ¿cómo? por eso no me aparece como este exacto exacto tenemos que tener el mismo el mismo skin ahí a ver qué dice Ángel para ponerlo dice a ver lo que ve está arriba atrás de la cabina de la esquina tiene dos cosas cuadradas a ver dejamos colocarlo de vista externa espérame 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 voy a hacer un zoom vale esta parte la cabina izquierda dos cosas como cuadradas ahí está uy aquí oh ya pues están poniendo la mayoría la mayoría lo tienen mucho en Estados Unidos yo fui ya el aeropuerto estaba lleno de F-18 y F-16 ¿en serio? si te lo juro y luego me fui detrás de ellos de unos era una aerolínea y eran cuatro F-18 espoltando el avión y dos F-16 en tierra ya perfecto perfecto yo dije que chido vamos a cambiar un poquito el horario que teníamos acá y vamos a estar en un poquito más de día para atardecer ahí está bastante bien y vamos a 11.000 pies vamos a la cabina interior estamos a 132 vías de nuestro destino ahora no me tiran esto que trata de mover pero no no me está girando ahí lo tenemos a nivel como estamos viendo en pantalla a 128 millas de destino ahí no sé que están escribiendo ahí está está loco el chat ¿qué dice ahí? no entiendo estoy pendiente acá de la la pantalla principal ahí aquí está hablando ahí voy a leer con detalle con detalle bueno y esto es lo que está haciendo delante ahí vamos a disminuir la velocidad seleccionada no vamos no vamos a activar vamos a 341 perfecto el autopilot activado no sé porque me lleva a otro a otro lugar rumbo dirigida F-16 dice pero aparece como un avión caray me lleva a ese a ese es que viene ahí pero yo no 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 es que viene ahí está más cerca de aeropuerto de de manqué güey pensas que van a que hay hay algún acu eso no no yo creo que para lo que ofrece este avión para este simulador está bastante bastante bien ahí estuve viendo algunas cosas igual estuve viendo que obviamente no es igual a la versión final de del digital pero es porque esto está en desarrollo todavía tampoco vamos a pedir más de lo que ofrece esta le quitan unas fotoncitos pero está bastante bastante bien podría ser mejor obviamente pero yo creo que la larga con el tiempo si va va a hacerse aviones que sean premium por llamarlos así pero de hecho dijeron que en el DLC le van a mejorar las turbinas y le van a mejorar no sé qué hay que dejar dos cosas claras estamos en un simulador que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a lo digital porque si ponemos a comparar lo que es digital con Fly Simulator obviamente son cosas mucho más diferentes Fly Simulator lo que tiene bueno que no se lo disputo es el motor gráfico como podemos ver ahí el motor plástico espectacular pero cuarto lo que es los aviones claro falta mucho todavía si ponemos a escala de 1 a 10 el Fly Simulator yo creo que está por ponerme generoso en 4 de todo lo que son los aviones reales en comparación a lo que es a lo que es digital que son aviones los de pago sobre todo están en no sé por ponerle caso un 70 80% de lo real y siempre se están en contact actualización y obviamente y los precios también estamos hablando de un avión de casi 80 dólares 70 dólares a lo que uno está pagando acá que son 30 dólares 40 dólares APP pero obviamente yo yo en lo personal pagaría 80 dólares pero por un avión de digital acá no en realidad todavía no he comprado algún avión en sí pero no gastaría tanto dinero ahí por un avión de tantas lucas como hicimos acá falta mucho falta mucho mucho claro pero esto es como para volar pasar un buen rato disfrutar ver el paisaje hacer algunas cosas pero todavía le falta bastante ahí para sigo girando vamos a 14.000 pies ¿estás dando la vuelta? sí estoy estoy haciendo trata de pegarte ahí trata de pegarte guay 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 vamos a a ver vamos a ver con estas dos ahí está ahí también estoy girando haciendo círculo vamos a jugar un poco con ahí vamos ahí vamos ahí vamos mira ahí voy a tres piques perfecto seguimos a 305 nudos ¿cuánto llevo de airspeed? 304 nudos con razón no te lo pienso ahí estamos en el aeropuerto de Manquiegue ahí como estaba mencionando hace un rato atrás perfecto perfecto la aeropuerto de Manquiegue si Manquiegue es es Maccabue Maccabue no Maccabue Maccabue sí sí ¿está aquí? no todavía falta falta un poquito quiero colocar el heading que está un poco un poco corrido ahí ahí está más cerca quiero colocar el nav que me lleva el nav estoy tratando de buscarlo acá con el rumba actual claro este es para cambiarlo al rumba actual y este es para girar perfecto colocarlo ahí estamos probando esta de nuevo estoy girando 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 dejarlo ahí alineado ahí está perfecto así entonces no tengo que tocar selector de rumbo perfecto ahí está selector de rumbo ahí está encendida ahí te veo perfecto muy bien te voy a pasar esta esta liberia ok ya ya te vi o sea voy a pedir permiso primero me la dieron ya me estaba arrancando ya si te voy a ya hemos visto varias cosas en este vuelo como un poco se se pilotea este avión algunas cosas que nos ofrece las cosas buenas las cosas malas de todo de todo un poquito hemos visto si lo van a reparar poco a poco exacto ahí y que tal el F-35 ya lo viste no todavía todavía no lo he visto no te voy a mentir todavía no lo he visto y está increíble se ve que lo hicieron pero ya tiene más ahí estamos estamos ya alineándonos ahí con nuestra aerovía son cerca de Macawe ahí está perfecto ahí una linda vista estamos a 15.000 pies de altura 289 nudos 289 nudos ahí está Macawe a ver vamos a hacer un poquito de zoom la ciudad de Macawe estamos llegando al sector de la Araucanía sector de la Araucanía lindas nubes tenemos gracias a Epic Cloud Epic Cloud ahí está la Araucanía 27 millas vamos a aumentar un poco la velocidad a 350 la vamos a setear primero esto lo malo es que muy rápido desconecte un regulador tener mucho cuidado con este K me puse un poco de post quemador voy a dejarlo en 350 350 350 ahí está vamos a aumentar conectar automático listo ahí está seteado a 350 así que solito debería empezar ya estar indicados de RPM como for low for low tengo entendido combustible bueno ahí te veo adelante muy bien ahí estoy en 350 nudos el eje seteado estos son los indicadores igual de altura aumentar velocidad vertical activar el modo de velocidad vertical lo vamos a activar ahí está activado y vamos a aumentar la velocidad vertical vamos a bajar la velocidad vertical a unos 500 pies por minuto a ver si baja no veo que baje mucho no veo que baje mucho a ver vamos a reducir 06 07 ahí estamos ahí se puede ver mejor no veo que baje si ahí está ahí está a 1.8 ahí está velocidad vertical el speed perfecto esta es la altitud aumentar altitud activar mantenimiento dice mantenimiento altitud reducir la altitud seleccionada a ver vamos a colocar aumento activar el modo ahí está altitud ya y vamos a reducir igual vamos ahí estamos 17.000 lo vamos a bajar vamos a bajar estamos conociendo un poquito más adelante vamos a reducir a 5.000 pies no sé hay que tener ojo así de clickear una vez bien pausado porque se hace muchas veces rápido va a bajar de forma muy brusca ahí todo automático ahí vamos todo automático mantenemos 3.5.3 vamos a subir el aumentar la vertical speed esta altitud así que el speed lo vamos a aumentar ahí vamos jugando con la activar perfecto ya viste bueno voy a leer un poquito tus comentarios de ángel a ver dice hay un mod para volar formación y no sé si aparezca ya ese mod se llama join fx también lo tenemos pero ahí la otra persona igual tiene que instalarlo y configurarlo a ver si lo puedo escribir acá se llama join fx ese ese es para lo que si tiene sus cosas buenas y malas lo bueno que tiene como lo que dice ángel que te permite por ejemplo si está nuestro avión acá y está otro avión muy pegado a nosotros que pasa que en el play simulator tiene un un sistema no sé como llamarlo y te acercas mucho y el avión desaparece a cierta distancia ya con ese mod puede estar formado al lado y no va a desaparecer lo malo que tiene es que por ejemplo todas las lo que son los calcings de los jugadores desaparecen así que hay que estar muy 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 pegados si no no lo ve por ejemplo si acá no estuviese el nombre de raiden yo acá no lo vería o sea lo vería pero muy 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 pequeño de hecho yo sé que está ya por por el calcings pero eso 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 es y lo otro bueno que también tiene es que por ejemplo si yo yo tengo este f16 y quiero ver y usted o la otra persona que está conmigo tiene no sé puede estar volando en un en un f15 o en un en un boing lo que sea yo los yo los voy a ver ellos van a estar volando en sus aviones pero yo los voy a ver con el modelo que yo les designe ¿me entienden? eso es lo bueno que tiene ese 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 programa y bueno y otras funciones principales que incorpora otras plataformas ya por ejemplo nosotros podemos estar en Flight Simulator 2020 la otra persona puede estar en en otro simulador como el Flight Simulator X y vamos a estar volando cada uno de ese simulador y los vamos a estar viendo como les digo es bastante interesante tiene sus cosas buenas y más cosas buenas que malas yo en lo particular lo ocupe un par de veces con con algunos amigos y anda bastante bastante bien un poquito ahí hablando hablando lo que decía ah en general vamos quiero ver acá ese modo el que te decía el Joint Space es el mod que estabas hablando tú que para una para volar en formación y que los aviones no se desaparezcan y para volar con otros simuladores sí pero solamente en por ejemplo tengo entendido que Flight Simulator X compatible con el 2020 y me parece que prepart me parece ya ya que funcionan ujo ahí pasa es súper rápido ya que tienen diferente hay un obviamente hay unos pequeños errores ya que del metro ya que la malla por ejemplo del Flight Simulator X no es tan o sea no es que sea igual tiene algunas diferencias de metro con con la Flight Simulator 2020 o sea si estamos los dos despegando una pista acá la tuya puede ser que me veas el avión al lado pero en mi simulador tú vas a estar fuera de pista hay cosas así pero en el aire anda bastante bien bastante bien en Ground a veces hay variaciones de de terreno pero es muy 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 bueno ese ese simulador o sea ese este programa Join SPS es gratis está gratis ahí para que lo descarguen igual lo googleen ahí lo puedan descargar estamos más o menos próximos a nuestro destino ya hemos aprendido mientras vamos volando varias cositas de estaión ahí metiéndole mano ahí improvisando esa es la idea hacer algo diferente el día de hoy y acompañado de usted ahí estamos próximos ya de de destino como estamos viendo en nuestro mapa vamos a cabina vamos a tomar lectura de los datos vamos a 50 millas de nuestro destino vamos a bajar nuestra velocidad a 250 nudos velocidad aerodinámica 250 nudos vamos a osorno cañal bajo osorno el ICAO de de ese aeropuerto te lo doy enseguida ahí para que lo notes ahí lo acabo de escribir ya estamos descendiendo y quiero ver el tema reducirle al tiktok ahí está de nuevo vertical speed vamos a aumentarlo aumentarlo hacia vertical es muy sensible para hacer las clicas yo tengo el F-18 debería verte con el F-18 ya que lo tengo instalado así que debería verte con el F-18 así que si entras con el F-18 yo debería verte con el F-18 lo que sí si yo tengo otro skin diferente al tuyo que no está por default te voy a ver diferente como Calito Recheca que ahora va con un F-16 igual pero él seguramente colocó una skin diferente por eso que no lo veo con ese con ese avión lo que digo ya que sé muy sensible por qué se cambia a ver quiero activarlo ahí está activado y quiero reducir el vertical mira y se me cambia no sé si será un bug o yo estoy clickeando mal acá pero fíjate que activo el vertical ahí está activado voy a reducir ahí estoy mira y se me cambia mejor tengo que desactivar activar el mantenimiento claro puede ser ese igual ahí está activar y reducir a ver no que raro que raro que raro que raro está tomando el quiero desactivar el mantenimiento de altitud ahí está desactivado perfecto y quiero bajar el vertical speed lo activo y empiezo a reducir no pero en automática se me activa ya vamos a hacerlo manual vamos a desconectar el autopilot ahí está totalmente manual descendiendo calito vamos a descender colocar el ATC vamos a descender a 2000 pies 250 nudos a 2000 pies estamos llegando al sector de la unión de la unión ahí vamos a colocar ahí tenemos el aeroromo de maestrines vía vieja ahí vemos a calito ven que pasó por el lado mío y desapareció bueno ese con el joint FS no pasaría y ahí tendríamos activado el modo colisión y todo ahí seguimos descendiendo vamos a hacer un poco a ver que cualidades tiene este tallón al menos en invertido onda bastante bien vamos a colocar un poco de vamos a sacar el tacón rocedor de velocidad se lo vamos a activar igual ahí está desactivado el modo ES vamos a ver cómo está el afterburner ahí vamos así y vamos a 600 empezamos a la barrera sólida una velocidad pero impresionante ahí mantenemos los 2000 pies en el KC-800 vuelo a bajo nivel se hace por interesante justo al frente de la pista ahí tenemos vamos a dejar los claros ahí para que podamos ahí está con meteorología en tiempo real así están actualmente las zonas bastante limpio estamos ya a 5 vías de nuestro aeropuerto ahí vamos a hacer una pasada colocamos velocidad vamos a apoyarnos de los aerofrenos ahí estamos colocando el aerofrenos ahí está los aerofrenos activados desactivamos y vamos a dejar unos unos cincuenta no más ahí está la ciudad de Osorno ahí a nuestra derecha y el aeropuerto de Canyal Bajo de la ciudad de Osorno como estamos viendo vamos a tratar de alinear y vamos a ver ahí qué tal está todo abajo supuestamente este aeropuerto está como en la actualidad está deshabilitado deshabilitado por eso está con esas AK creo que está deshabilitado no sé no me recuerdo aquí si es así o no estamos en condiciones ya de presaje ya down ya down estamos en otra velocidad vamos a poner un poquito con las vistas vamos a ver este interior acá no está la aerofrenos donde vas calitas no te veo ahí te veo atrás perfecto ahí estamos a 0 a 1 grado bajar velocidad ahí vamos trimando ahí nos alejamos un poco del aeropuerto estamos compensando igual voy a poner unos 5 grados de trim vemos cuando con potencia solamente y si después de los drivers mi simulador no sirve coge el avión y no carga para volar entra pero se crashea ah claro seguramente tienes tienes cargado algún si no lo vuelas hace tiempo debes tener cargado algún tipo de de modo algo que ya a esta altura es incompatible con el con el simulador eso es lo que pasa si de hecho nosotros que no hemos estado tan al pendiente del simulador igual nos ha pasado que hemos tenido que desintelar algunas cosas ah y vaciaste el community folder si lo que pasa es que quedan igual archivos en recuerden que el simulador se se instala en dos en dos partes tanto en C como en D así que puede ser que uno de los archivos esté ocasionando algún conflicto hay una forma de hacer una instalación limpia sin que te permite no instalar los cientos y tantos gigas de de lo que es el simulador así que ahí si entras al como lo vemos por rato no sé al discord ahí lo podemos podemos ver no lo sé no quise instalarle nada si el simulador por default empieza a instalar cosas en C aunque lo instales en D crear algunos archivos déjame concentrarme ahora en el en la pista ahí está ahí tengo la pista ¿dónde vas Carlito? ¿me sigue? perfecto ahí mantengo déjame déjame concentrarme acá en en la pista se me me corrió la pista ahí voy bastante corrida ahí como vemos es un aeródromo se me 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 pierdo un poco a ver uh ¿dónde está la pista? ¿dónde está la pista? ¿dónde está la pista? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está me estaba yendo por un waypoint uy mirando mirando a ver allá está el aeropuerto ¿dónde está el aeropuerto? ¿dónde está el aeropuerto? no todavía no todavía no me 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 fui wait pues nada que ver sigo en maniobra todavía de aterrizaje vamos a la pista exterior ahí está ahí está nuestra pista ahí al fondo así que voy a hacer la entrada de nuevo voy a entrar de sur a norte de sur a norte mira para no dar la vuelta completa hasta atrás ya perfecto ahí voy a iniciar viraje corto ahí estoy haciendo viraje 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 ahí está el aeropuerto aquí es donde está yo donato aquí es donde está altitud de 1500 pies igual voy un poco desalineado muy rápido todavía vamos a hacer una entrada como media cruzada acá estoy viviendo ahí vamos tratar de estamos exigiéndole un poco el avión vamos a ver cómo nos va acá un poco de potencia estamos climando ahí esto es medio cruzada la llegada estamos cortando potencia y un piston justo la línea ahí casi me salgo casi me salgo pero sin novedad sin novedad estamos en speedbreak y abandono para que puedas realizar estamos sin novedad sin novedad sin novedad sin novedad ahí rodando por por la pista para abandonar ahí por derecha para abandonar por derecha vía alfa vía alfa según nuestra nuestro mapa del aeropuerto estamos abandonando pista libre pista libre pista libre estacionamiento 2 vamos a tomar ahí vamos a tratar de colocarlo ahí ahí está el estacionamiento 2 ahí tenemos tráfico ahí igual estacionado ahí te veo perfecto estacionamiento estacionamiento 2 si tú quieres tener 1 ahí están los únicos disponibles ahí está perfecto llegando ya nuestro punto de espera y parqueamos perfecto ahí estamos ya aterrizado ahí está Carlito resta igual perfecto ahí vamos a ver el interior de la cabina ahí estamos apagando vamos a abrir nuestra coppina ahí que nos dio calor ya saltar acá perfecto aquí nadie que me haga seguimiento bien perfecto ahí estamos estamos todos apagados creo aterrizado lo vieron porque hice buen de aterrizaje perfecto ahí está batería apagada ahí tenemos tiempo de vuelo una hora con dos minutos quince segundos y vamos a continuar para que nos dé la vista acá ahí está nuestro avión apagado como podemos ver bueno la música es fan de igual jejeje jeje ok hay que a ver por ejemplo cambia el F16 por default a ver eso quiero que mostrarle a nuestro amigo ahí al F16 por default si el que no coloque el skin del F16 el que viene por default si no se han parado bueno vamos a aprovechar ahí de nuestras avisas comerciales si te gusta nuestro directo no te voy a describir sin exclamación notify ahí comparación pantalla y suscríbete a nuestro canal de YouTube ahí va a estar parte de lo que hicimos el día de hoy disponible ahí para para ustedes nuestras calitas se cambia el si si está y lo que pasa es que tienes tú la la visión ahí del el de digital lo vamos a dejar ahí le faltó quizá un poquito más de detalle ahí de ese de ese de estallar y vamos a a colocar algo ahí dame un segundito unان dame un segundito dame un segundito dame un segundito Vaya, perfecto ¡Oh! Que coloquia, ahí sí Había cambiado algo Ahí está Que día Luego ahí salió un montón de texto La tipa Que le pusieron Old One Candy Sí Voy a cambiar la vista Ahí vamos a revisar ya en calma Lo que es Lo que es el interior del F16 De este Flight Simulator Algunas cosas ahí Como dice el recuadro de Ayudas, cosas que están Clickeables o que no Ya Ya En otro directo vamos a mostrar ya lo que es El F16 de Digital Y ahí ustedes pueden ir comparando Lo que ofrece un avión Y lo que ofrece otro Ya Ahí ustedes Juguen ahí su Su... Su propia Conclusión ahí No No Bastante simple Bastante simple Bastante simplecito El F16 No tocamos nada de lo que son Rayos de comunicaciones Ni sistemas de armas Ni FLIR Ni nada, nada de eso Ni el casco Ni el casco Que por ejemplo acá Debería verse si yo por ejemplo muevo la cabeza No sé si se va a activar de nuevo el tracking A ver No, eso es lo que pasa Si desactivo yo el tracking Lo vuelvo a activar Y no me toma Pero por ejemplo Pero por ejemplo si yo hiciera la cabeza hacia allá Eh... Debería verse un círculo ahí Con los mismos datos del HUD Tendría siendo el... Como el casco Ya Como lo tiene el Apache Como lo tiene el F18 La mayoría de los aviones más... Más modernos Ya Voy a mostrar un video del F16 Pero no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro A ver Vamos a ver si lo... Si lo puedo... Lo puedo encontrar Y voy a mostrárselo un poquitito Eh... Dame un segundo Vamos a encontrar el tío Vamos a pasar el aviso comercial Lo vamos a sacar de acá Y... Dame un segundo Ahí está Vamos a apagar un poco el... Es la música Ahí está Si te acercas demasiado Te muerde El F16 puede transportar cualquier tipo de arma De las que utilizan las fuerzas aéreas Pequeño Rápido Y ágil Para hacer giros extraordinarios Un poquito de un resumen Para esquivar un ataque Está diseñado para aparecer delante de ti Antes de que te des cuenta Todo en el F16 Se ha diseñado para maniobrar fácilmente En situación de... Ahí vamos a ver un poco lo que es el video Y... Ahí van a mostrar un... Quiero que muestren la cabina Para que... Comparemos ahí con lo que nos ofrece... Ese... El simulador Su objetivo Convertirse en el guerrero más polivalente del planeta Ajá Vamos a adaptarlo un poco Guerreros del aire F16 F16 Desde Estados Unidos acusan al dictador iraquí Saddam Hussein De almacenar armas de... Para evitar el radar optan por la estrategia de vuelo bajo Que los israelíes habían utilizado hacía 10 años Pero le dan la vuelta completamente El plan era en vez de volar por debajo del radar Hacerlo por encima El radar podría detectarnos y dispararnos Pero mediante las maniobras del avión debíamos destruir el misil Debo colocar el... Lo que es el panel del... Del F16 Pero vamos a... Este está... Este está más... Utilizado Aquí ya podemos ver ya más en detalle lo que es el... El avión en C Ahí está la... La cabina a ver Y vamos a tratar de mostrar... El de los otros igual El guarda... F16... Es todas las mismas propias salud El guarda F16 es... Extraordinario Es extraordinario ¿Ya podéis suponer los conectores? Pero podemos imaginar... Un... Un hombre... Que va a... Fiera popular y ve montaña lusa Y adoraba poder andar en la montaña lusa Y adoraba poder andar en la montaña lusa Y para una vez... Y hacía que designezca, y me gustaba ver que él tous días A ver... Y hay que hacer por obligación... Y hay que hacer cuando está... Andar en la montaña lusa Ahí sí pues... Ahí, ahí ya podemos ver... Las comparativas de... Estoy mostrando en la cabina Ajá Vamos a tratar de colocar las mismas vistas... están en el vídeo con lo que está lo que está acá vamos a tratar de ir esta vista interior la vista interior exacto es que estoy haciendo una comparativa y de lo que trataron de colocar con lo que trae simulador al menos la parte central está bien, la parte central igual está bien el joystick o la caña está bien y vamos a lo exterior ahí, a ver vamos a colocar una vista exterior ahí todavía se ven con vista interior ahí vamos a adelantar un poquito ahí a lo que son ahí están ahí se, puede haber seme es para ahí si están viendo ahí perfecto, ahí estamos está con una vista ahí del costado ahora Ángel ahí puede ver en detalle ahí que cosa tú la encuentras diferente al que del simulador pero con puras vistas interior sí, de la mayoría vamos a buscar una con vista exterior a ver con vista exterior creo que acá hay uno acá está este es el mismo este está con la misma libre y todo espala que nos salga una vista exterior a ver parece que igual sigue con vista en este sentido la última semana de octubre de 2021 el casco está chido se mostró un piloto de un cazabombardero de esta unidad usando ya el plenamente integrado sistema bueno aquí está ahí están los misiles a ver no vamos a dejar vamos a dejar ahí en pausado y lo vamos a colocar con la misma vista ahí ahí está ya en las alas ah claro, claro lo que pasa es que acá no te cuenta que está puesto como el pilón solamente ahí eso eso que está ahí eso que está ahí no, no nada más hay que quitarle las ventilas no sé eso ahí a ver si lo puedo colocar más hacia allá ahí se puede ya ahí se pone el pilón vamos a andar ahí y ahí vamos a estar con esa vista que está ahí ahí vamos a estar viendo el tema del casco ya que le he convencido adelante permite la asignación de blanco y datos telemétricos en el casco mejorando la conciencia situacional del combate aéreo y vamos a colocar uno más ahí block 70 no sé si es el mismo block block 70 ah, es el block 70 ahí está el mismo ahí está mira, yo voy colocando como las pistas ahí ah, sí sí, mira es igualito sí, pero no quita las torbinas a no, sí, están iguales sí ya le habría dado la aprobación a Chile para la adhesión de armamento junto con este paciente de actualización que elevaría la punta de alas que está muy cuadrada acá es lo único aparten los misiles ahí en la punta o sea a la versión F-16 viper block 70 72 además Chile añadió que el principal objetivo de esta no se carga ahí a continuación 16 UB es comercializado en una PG-81 muestra la vista interior más que nada el F-16 viper está equipado con link 16 casi el viper sí otro 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 tipo de otro modelo parecido posee sistema pero eso son a grandes a grandes rasgos en realidad será para mostrar esto esa library ya está esa es nueva ¿cuál la la que tengo yo? la otra ¿y cerca de la cabina? sí igual ahí lo que me dice Ángel el frente tiene una caja cuadrada de la derecha y otra a la izquierda y este de la que está acá así está como diferente ahí voy a tratar de buscar una que se puede una una foto más a ver voy a tratar una foto más voy al de el blog y el punto una vista al frente el otro va a pisar como desde arriba así bueno ahora sí ahora sí vamos a vamos a colocar ahí acá fíjate ahí justo ese no no me alcancé la pantalla completa ahí en el otro en este sí pero fíjate ahí en el ahí esa parte de acá es diferente a ver si se me sale en grande ahí ya ve que te fijas acá el bueno mira esa parte que está ahí al medio central detrás de la de la cabina y acá el que el que tenemos nosotros es más es más más cuadrado es más redondo más redondo ahí le entendí era lo que me decía el el ángel es diferente el la estructura como se puede ver en la imagen hay más es más es liso esto acá es capaz de andar un poquito más ahí está fíjate fíjate mira es liso cierto y nosotros acá tenemos esta esta estructura rara ahí es como rara como cuadrada así la estructura no está así tan tan cuadrado diferente pero se entendió se entendió se entendió la la idea y así es así es ahí se vamos al menú principal y la gente ya se fueron los mrs 2 sí 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 bueno está muy tarde ya ahí vamos a ahí vamos a al menú principal está en hangar esto ya lo vimos ya siempre aparece en el hangar así con esas turbinas claro si esta parte donde decía está bastante extraña al cuadrado tenía me parece que yo tenía a ver vamos a ver vamos a revisar el tiro no sé si alcance a borrar el que tenía yo cargado de los 16 a ver vamos a buscar los los aviones que tengo falcon israelí porque estamos en el C el D fíjate el D y el falcon israelí ahora vamos a colocar el el falcon israelí el otro falcon igual tiene la misma capaz que el C lo traiga como dice este igual mira fíjate que cambiamos de modelo de déficit igual tiene esa terminación cuadrada acá no es cilíptrica pero yo tenía otro creo que tenía cargado 316 de los antiguos vamos a vamos a chequear vamos a arriba de los aviones que tengo vamos a buscar 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 oh este lástima este buen avionazo el mirach el no lo puedo ocupar mira este el otro f16 que tenía mira lo vamos a colocar este no sé dónde lo bajé lo vamos a colocar ah sí sí lo recuerdo el de imos lo pudiste hacer creerlo se ve la vista exterior como es una actualización otro de las antiguas ya no lo muestra siquiera aparece nada no aparece así mira ahí está ahí está este sí mira fíjate bien este está bien hecho mira este sí te das cuenta mira tiene otra otra estructura ángel corrígeme este sí o no me encanta cómo se ve armado sí este sí de hecho si no se me crashea vamos a ver si lo podemos si lo podemos correr mira y este es el panel interior este sí mira este es el que tenía yo mira este es el tipo digital sí te das cuenta y te das cuenta que este avión es gratis o sea deja sacarle el tracking espérate voy a sacar el tracking porque lo puedo mostrar está súper bien hecho mira obviamente no están todos cliqueados acá pero este es como es como una por demás lo ha sido una lo más parecido al que estaban nosotros acostumbrados a ver mira ahí voy lentito ahí mira ¿no creen que es diferente? o sea la distribución está igual pero tiene más cosas más realistas el otro se ve como más no archive no quiero hacer llámalo al cabo pero se hay diferentes mira ahí hasta la palanca se destruyó mira todo real mira acá los detalles mira mira el MFD mira cómo está espectacular mira el panel el display siguieron es que este fue un mod que desarrolló es que los dejan parte y no lo no lo siguieron mira mira ahí hasta hasta las letras diferentes mira sigamos sigamos mira acá panel de falla ya todo lo que son la parte de encendido la consola y está ahora veamos 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 si es que me corre veamos si es que me corre bueno eso es lo que quería comentar yo delante a nuestros queridos amigos como ustedes ven acá tengo hartos aviones que hemos cargado durante el tiempo ya algunos ya me han probado por ejemplo mira esta ese espérate mira ahí tengo otro más el de IMO este 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 es otro si te recuerdo a ver vamos a colocar este antes de de ver si nos podemos hacer volar vamos a echarle un vistazo vamos a echarle un vistazo un vistazo déjame un segundito ya esperemos que cargue dice se supone que el que salió uno que es el F66 y el otro es el del video claro mira este otro tipo este es más simplecito muy simple muy simple pero igual fíjate que es como el C mira y vamos a ver el interior como anda mira no está nada de mal mira la fuente este tiene otro tono otro tono el blanco fíjate igual la distribución está bien claro tiene otra distribución fíjate bien están diferentes muy diferentes muy diferente aquí está se nota que no hay un 3D acá está puesto el botón ahí mirad lo que es el el tren de aterrizaje está ahí un botón un botón más simple claro eso está similar similar fíjate que este está mucho más está en un plano 2D pero tiene mucho mejor definición que el que estábamos volando hace un rato atrás sobre todo para poner el skedding y todo ya te me costó un mundo correr eso ya bueno eso está parecido lo que son los datos al que estábamos volando sigamos sigamos el joystick o el timón diferente otro tipo de botonera sigamos 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 está similar está listo está pegado con el pegado acá con el el timón ahí de bando y sí yo creo que a ver vamos a bueno como decía anteriormente si es que no se me crachea entonces tengo instalado 3F16 fíjate que acá está el F16B Viper el otro es el Falcon y el que y el que estábamos volando nosotros es el C el C el D Jelly entonces vamos a vamos a colocar un antes de antes de que se nos crachee todo esto acá en el caso de vamos a colocar el F16C a ver vamos a colocar acá el una fotito del F16C a ver igual que nosotros estamos hablando mal ni siquiera estaba malo el no igual mira todas las fotos que salen a ver del D-F16 estoy mirando mi otra pantalla por ser eso acá y y mmm 16C quizás quizás como si quizás un quizás en el video haya más más variedad que que los que son fotos F16C F16C Charlie claro que sale de F16 Falcon aquí sale F16C Falcon casi bueno casi habla todo del Falcon ahí hay vista del F16 Viper aquí ah pero se está de simulador de simulador de simulador acá igual acá hay uno block 52 operaciones de vuelo de combate aquí hay uno aquí aquí hay uno aquí lo vamos a lo vamos a mostrar dame un segundito chicas ahí lo vamos a colocar el tiro ahí está ahí está fíjate este es el C F16C block 52 a ver que muestren el ya ahí perfecto está con los pot de combustible ya eso está igual lo enfoquen un poquito más de afuera no las bombas si ahí está descargando ahí ahí está de afuera pero fíjate que igual igual tiene ese el falcón de las más cuadradas me dice sí pero acá el simulador dice el C y el C igual le muestra cuadrado eso también no está bien así le determina como la tiene como más chata exacto ahí va vamos a hacer otra vista ahí vamos a mira ahí está ahí está fíjate ahí está es plano igual es plano plano esa parte del no es cuadrado claro y ahí hay una mejor toma mira ahí es lisa ya ahí no el C pactor placo a ver ya para salir de duda vamos vamos a colocar el quizás el C play si puede ser que ese pequeño detalle ahí para que el falcon tenga su tenga su cuadrado vamos a ver 16 flight falcon ahí está es muy bien bonito mira fíjate acá está f16 falcon pero el C pero acá dice f16 C falcon acá si fighting fighting falcon son todos fighting falcon este no no se dice el 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 pero fíjate igual tampoco trae esa parte cuadrada mira y este es el falcon fighting falcon la no especifica qué le trae pero es el flight falcon ya ahí ve como hay una mejor vista todavía ahí está los pod ahí se ve igual ahí la blanca esa igualita ahí está si pero fíjate que ya hemos visto como 4 o 5 y ninguno otra ese ese cuadrado arriba ahí mira ya acá igual salieron le faltan salieron necesitas también este es el fighting falcon igual ya no especifica si es el C el D o Lina debería ser el C creo que el C así es que así es que eso vamos a sacar el sacar la pantalla esa ahí está entonces acá es el C el D y todo a ver íbamos a probar el 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 16 que teníamos instalado a ver si es que no se lo cae si no llegamos hasta ahí dónde estaba dónde estaba este era parece este es el el Viper y lo vamos a probar vamos a probar en local a ver vamos a colocarlo acá no ha reparado el el Rafael si está si está lo vamos a colocar ahí si pista 25 vamos a dejarlo ahí tal cual solamente la vamos a dar a volar si no se nos cae significa que se puede ocupar pasó a la prueba de la de las actualizaciones ahí pero como te digo hay varios aviones que que lamentablemente no los puede ocupar porque son de versiones antiguas cuando recién partió el simular el altinwater los que vimos algunos directos el f5 el miras pantera el elcan lo que me pasaste estuvo igual entonces ya no funcionan ya vamos a la prueba de fuego vamos a darle no se cambian voy a darle a volar y si no se crachea estamos a ver a volar mira hasta el momento no se ha cracheado todo bien todo bien todo bien y todo bien mira lo que sigue claro ahí está el 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 hub no sé cómo se prende acá no tengo idea ah pero fíjate pero fíjate acá pero mira hicieron un 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 Frankenstein este un f6 Frankenstein de todo un poco si mira la consola al medio no es digital acá si no a ver si están clickeables inoperantes brillan si están todo viejo si de acá no sé si trae clickeable igual si de las apos si nos vamos a nos vamos a despegar ahí solamente para modo de prueba no para el parking break a ver el de la posterior cómo está ves qué diferente este está con los fíjate los misiles las las puntas de alas en el otro no fíjate cómo se ve cuadrado ahí bueno que no lo trae casi y fíjate que acá bueno a diferencia del otro no esta otra versión igual bueno vamos a ver cómo se comporta a ver por potencia el sonido igual bastante bien el hecho vamos a silenciar acá el puro sonido del del avión es bastante no no me permite subir acá mira voy subiendo el el morro ya está full arriba full arriba full arriba no sé qué pasa acá ahora vamos a hacer el modo de elevación manual quizás tenga un bug no sé estamos viendo ahora vamos a elevar uno por lo menos unos diez mil pies lo dice el morro ese atrás y nada 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 a ver bueno me le ve bastante ahí a ver vamos a suspendir el aire mira la como va a ser el post quemador atrás como va a transformar diferente horrible si se acomodar cae a ver a ver como se comporta interiormente no super horrible super inestable la cabina la cabina está si la cabina está bien la cabina está super bien pero el dice yo vi que tú tienes el F6C está al lado del D si no si lo vimos todo creo que lo probamos todo por ejemplo se que colocó el autopilot a ver está hay que empezar el autopilot no hay nada clickeable acá no de hecho no hay nada clickeable mira selección de rumbo nada el auto automático dice que si dice lo pueden volver lo clickeable no dice dice que marca piloto automático pero no no veo que se hunda nada los datos de nada nada mira fíjate que nada del ya casi coloco el bueno acá es diferente pero hay otro tipo de pantalla esto está nada clickeable acá nada que ver con el original no no como para vista exterior no nada más que eso ahí ve no 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 si se ve bonita si mira los trae que estoy palanca de gases a tope y mira fíjate no me responde acá en game nada mira va planeando esto que está supuestamente encendido voy planeando netamente acá y se supone se supone que estoy a un 70 mira ahí está la RPM mira a tope a tope pero ahí algo se escucha apenas pero fíjate los giros mira super inestable mira mira super inestable si no nada que ver next 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 si ahí señor no se crachó no no se crachó a ver dice chequea el mismo modelo el de pagos ya lo vamos a chequear ahí vamos vamos al de pago vamos al de pago cuál quiere que coloque el el C el D el I sigamos con el mismo con el C f16 C vamos a colocarlo el de la izquierda si si este mira fíjate estamos con el f16 C perfecto que es esa cosa que tienes esa verde cuál la que tienes colgando esto el cable de mi audífono ahí está no 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 se ve que tienes como un cable como una camarita en la parte acá arriba ah sí el vector del tracking es un traje si eso dice ok ya vi la diferencia el otro que se lloraron es el f16i vamos al I aprovechemos y volando probando ahí está cargando cargando bueno ya vimos hartas cosas hartas cosas uno dice bien profundo ahí así a simple vista tiene el aire como hasta de la cuadra como tal cuadrado ahí ahí está vamos vista exterior tira nomás increíble ahí está esta es la parte extraña que le encontramos al movie plaza fíjate esta parte de acá fíjate que raro ahí está una vista sí se ve bastante raro yo lo veo bonito no 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 sé qué cosa la encuentran diferentes yo lo encuentro igual el C el D todo igual tienen toda la misma chura mira fíjate bien todos terminan con lo mismo y ahora vamos al C vamos al C no pero el C ya lo vimos ya de hecho le voy a sacar una foto a ese en la misma en la misma ¿cómo se pueden escoger los pilotos? hay una opción hay un modo sí pero cambiar el piloto hay un sí sí hay un hay un muy bueno yo los cambié pero no me gustó porque los aviones fighter a veces te parecen con piloto comercial ya vamos a elegir ahora el 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 C ya lo elegimos ya lo elegimos mira vamos a elegir de nuevo el C vamos a sacar en la misma lugar la misma foto y le vamos a sacar una foto comparativa aquí lo colocamos el otro salida volar cargando cargando nos extendemos bastante en el directo el día de hoy ha sido hora y media maratónica pero bien bien hace rato que no nos juntábamos a volar mira igual misma imagen misma misma vista ahí voy a igual sin máscara igual sin máscara está sin máscara mira ahí vamos a hacer vamos a hacer algo mejor todavía vamos a a colocar la misma imagen no hay que irse no sé no sé si se la da el libro mira ahí vamos a sacar una foto foto ya perfecto y lo vamos a comparar con el que sacamos anteriormente mira vamos a hacer una comparativa ya esto no puede ser ya más detalles mira ahí está ahí está mira ese es el que estamos volando actualmente y ese es el anterior no sé si le notan ahí ahí ese ese es el que estamos volando ahora y ese es el que sacamos te das cuenta solamente cambia que uno es biplaza y el otro es monoplaza pero te das cuenta es exactamente igual lo veo ahí exactamente lo veo igual unos pequeños detalles en los marcajes no más mira ahora el libro y voy al C ya pero voy a ver lo mismo si lo que importa que aparezca el libro y le importa en el juego que se vea bien ya ahora vamos a salir acá voy a liberar al C este es el C ahí está ¿eh? oh perdón perdón estoy con el ahí sí no había cambiado la pantalla ahí sí ahí te puedes dar cuenta yo lo veo igual vamos a ya vamos a las liberties ahora ahí están ¿ves? ahí están los tres se ven iguales los tres iguales ese, ese y ese ¿ves? y en los colores esto dice ahí están están todos ese no es el que agregamos nosotros pero el otro por default fíjate que está todo iguales estos se ven iguales ahí cerra el el Discord igual ahí está todo ¿ves? ya pues chicos sería todo por el día de hoy bastante sí el del Standard de verdad vamos a colocar la última librería este el Thunder este el Thunder el oh eso muy tarde si no si es tarde estuve entretenido el día de hoy ¿ves? hicimos hartas cositas vimos hartas cosas acá del simulador ahí están los Thunder ¿ves? pero vienen todos con esa estructura pedida cuadrada esa terminación sí eso no es cilíndrico como el otro ¿ves? mira ahí se puede ver bien ¿ves? ese ese cuadrado ahí no claro el 1, 2, 3 y 4 sería pero parece que están ¿no? parece que están las livery desde el 1, el 2 y el 3 y el 4 para hacer vuelos en formación está genial igual así es bueno chicos me despido ahí por el día de hoy y gracias ahí por por la por la compañía sí las toberas esas sí están raras así que me estoy despidiendo gracias ahí a cierro de ellos a Ángel a Calito ahí que nos acompañan activamente durante este largo directo y a todos aquellos que estuvieron de alguna forma tanto en el chat como al principio directo viéndolo y será hasta una próxima oportunidad que estén muy bien chicos y nos estamos viendo pronto 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 no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube siempre digo ahora mismo siempre lo voy a decir pero lo importante es que nuestro canal de youtube también vaya creciendo yo creo que prontamente igual vamos a hacer un par directo de youtube para ir fomentando ese canal igual y eso pues ya que estén muy bien cuídense que tengan una linda semana estamos en contacto ahí para otro directo y los que ya me tienen en discord ahí podemos igual seguir hablando espero que les hayan servido todos esos tips que vimos hoy día un review bastante profundo y nos estamos viendo en un próximo directo por ahí que estén muy bien cuídense un abrazo chau chau